SLEE FIRE Dejarnos ir Cuando abro de tus labios Esa noche bailando Todo cambió, todo cambió El corazón se puso al mando No prometamos tanto Los días traen su encanto La vida es cortica Pero contigo se hace más rica ¿Qué hiciste tú? ¿Qué sigues en mi mente? No te esperé Llegaste de repente Quédate esta noche Un ratito más One more time na 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 Los ojos chiquiticos dicen más Que todo lo que me han dicho jamás Si esto no es para siempre Entonces es el siempre que pare de andar Me llevas a un viaje sin salir Siento que soy para ti, tú para mí Cuando abro de tus labios Esa noche bailando Todo cambió, todo cambió El corazón se puso al mando No prometamos tanto No prometamos tanto Los días traen su encanto La vida es cortica Pero contigo se hace más rica ¿Qué hiciste tú? ¿Qué sigues en mi mente? No te esperé Llegaste de repente Quédate esta noche Un ratito más Un ratito más One more time na 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 One more time na 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 One more time na 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 ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué sigues en mi mente? Quédate esta noche Un ratito más One more time na 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 One more time na 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 One more time na na One more time na na ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!